A ver gente, estamos aquí en un nuevo video de la Liga Master que como les dije continuaría la Liga Master hasta que salga el PES 2020 Vamos a darle a encargar, pensé que el juego guardaba automáticamente, es decir, no guardé, no tengo nada de lo que pasó el capítulo pasado Y pues vamos a tener que hacer todo desde el principio, o mejor dicho lo voy a tener que hacer Así que pues bueno, voy a crear al entrenador súper rápido y pues, bueno esto lo voy a dejar tal cual Esto pues jugadores reales de cada equipo y el equipo que habíamos elegido como pueden recordar era el Newcastle Y la apariencia pues, no sé, voy a darle en predeterminado y voy a elegir al que se parecía al Cholo, creo que era este el que se parecía al Cholo Listo, según yo este es el que habíamos elegido, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí, este es el que habíamos elegido Así que bueno, vamos a dejar tal cual, o bueno, esperen que los lentes eran negros Aquí están, negros Y pues, vamos a darle que sí, así va a estar el entrenador Y pues nada, nos van a presentar, le voy a dar a ensaltar porque vamos, esa cinemática ya la habíamos visto desde el capítulo pasado Bueno, listo, ahí nos felicitan por ser parte del club y bla 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 Y pues bueno, lo que se viene, si no estoy mal A ver, vamos a ver qué había aquí en estrategia Aquí tenemos, aquí lo voy a cambiar otra vez Y me acuerdo que aquí tenía esta alineación Creo que esta alineación para mí es muy buena Voy a bajar a los defensas, ya que pues, no es que tengamos una buena defensa Así que mejor estar atrás, ¿no? Bueno, creo que así lo voy a dejar Y en cuanto a las tácticas, no me acuerdo qué es lo que había puesto, la verdad Juego de posesión, pase corto Y pues configuraciones avanzadas, vamos a darle tiki-taka Y presión alta Hay que intentar jugar a la posesión Y pues obtener el balón lo más rápido posible, ¿no? Bueno, esto de la International Champions Cup Me perdonarán, pero creo que lo voy a omitir Toda la Champions Cup, aunque nos vamos a enfrentar a muy buenos equipos Pero pues, no, no sé, no, la verdad no me convence Voy a saltar el partido, no sé cuánto nos vayan a golear Bueno, perdimos 1-0, tampoco era para tanto Obviamente vamos a perder todos los partidos, me imagino yo Ya que pues, bueno, el Newcastle, pues, como ustedes comprenderán No, no es el mejor equipo Espero y no me despidan, ¿eh? Por estos resultados Perdimos 4-0 Jugador del Newcastle hizo las siguientes declaraciones tras la derrota El rival jugó al máximo nivel Y no supimos hacerle enfrente Y bueno, este va a ser el último partido que vamos a saltar Y creo que el Paris Saint Germain, exactamente Quedó campeón de la International Champions Cup Pues bueno, ahora sí, prácticamente ya estamos donde deberíamos de estar Que son los días de negociaciones Se han jugado todos, acabamos en cuarta posición La verdad es que muy mal Y pues bueno, aquí nos dicen que encontraron a algún jugador, ¿no? Especial y bla, 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 bla Que la verdad necesitamos jugadores Me acuerdo que en el capítulo pasado me quejé de mucho de eso De que los jugadores se cansaban muy rápido Tenían poca respuesta para dar pases Y los pases los daban increíblemente mal Y pues bueno, cuando estamos con 26 millones La verdad es que es bastante poco Pero obviamente al ser un equipo de este nivel A ver, oficina del director técnico Misiones, ¿qué nos da de misión? Obviamente la International Champions Cup Misión fallida Y la confianza del propietario Teníamos 50-50 Ahora estamos en un 47-53 Es decir, nos tiene menos confianza Pase lo que pase esta temporada Quiero que asegures nuestra permanencia en la primera división ¿No será demasiado pedir? Obviamente que no, eso espero Dirección del equipo Negociaciones Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí Director deportivo Disponemos de dos presupuestos El presupuesto para fichajes Y el presupuesto salarial El presupuesto para fichajes sirve para pagar Los traspasos de los jugadores Por los que se negocia con otros clubes Vigila ambos presupuestos Y negocia de una manera sensata y equilibrada Ok, podemos ver arriba que tenemos Presupuesto de traspasos Y tenemos 26 millones Y en presupuesto salarial Tenemos 4 millones y medio A ver, vamos a usar cazatalentos Esto no sé cómo se usa Especifica el tipo de jugador que estás buscando Llevará un tiempo A ver, esto no lo entiendo A ver, tenemos a un jugador a seguir Que es Den Donker Y pues bueno, aquí lo podemos estar viendo Tiene 23 añitos Buena edad, la verdad Juega de escudo Su contrato acaba el 2020 El 31 Es de Bélgica Juega en el Wolverhampton La verdad es que estadísticas Tiene buenas estadísticas Ahí podemos estar viendo Para un contención Vamos, son muy buenas Aparte de que tiene bastante resistencia Lo malo, la estabilidad Que está en 4 Pero bueno No le podía pedir mucho Aquí me parece usar cazatalentos Esto no sé de qué vaya A ver, usar cazatalentos Elige el tipo de jugador Que quieres que busques el cazatalentos Ok, por lo que voy entendiendo Tenemos 3 cazatalentos O bueno, 3 posibilidades De fichar a jugadores Esta ya no está disponible Porque tenemos a Den Donker Aquí Entonces vamos a utilizar en este Usar cazatalentos Activado Posición Creo que nos vendría Posición Defensa En la defensa estamos en la mierda Así que tenemos que Que tener ahí una posición Y aquí tenemos que elegir el país Inglaterra Francia Italia Valoración general A una información Jugadores versátiles Habilidades de jugador La verdad es que aquí no tengo ni idea Así que le voy a dar en ninguna Presupuesto Considerar Ignorar No, presupuesto Considerar No somos un equipo No somos el Manchester City Como para andar gastando ahí ¿Saben? Y vamos a activar un último Que ya tenemos defensa Este chavo Den Donken Que es de contención Y vamos a fichar a un mediocampista Ofensivo ¿Saben? Ahí para hacerle la competencia Al asiático A veces hay que tener relevos ahí ¿No? Competencia obviamente es la sana Así que otra vez de Inglaterra Aspectos a prestar atención Valoración general A una información Obviamente no somos un equipo El cual pueda esperar Así que jugadores A una información Es decir Jóvenes Promesas Creo que no podríamos tener Ya que Necesitamos jugadores Que vamos Ya tengan Cierto kilometraje ¿Saben? No sé en qué consta Específicamente Pero bueno Vamos a darle Y en presupuesto Considerar Bueno Esos van a ser Las tres Casatalentos Que vamos a usar O bueno Que tenemos Y vamos a andar Explorando aquí Otros clubes Equipo filial Esto que es Bueno Este es el equipo Que tenemos Son los jugadores De nuestro equipo Puedes ofrecer Un contrato profesional A un jugador Del equipo filial En cualquier momento Creo que el defensa Más completo Por así decirlo Sería Sanders Que pues bueno Además de que Tiene muy buena Estabilidad Y pues nada Tiene velocidad 66 No es mucha Pero pues puede ser Algo ¿No? Tampoco es la más baja De hecho la más baja Es 64 Y pues tiene Buen contacto físico De 70 Salto 71 Tiene cabeza Defensa No sé Creo que a este Lo podría andar viendo A ver en cuanto a los De contención Bucetic No sé Velocidad Fuerza explosiva La verdad es que Van bien Para un ser Un contención Va bien Tiene defensa Contacto físico Salto Ok 59 Este es el peor Según Cuidado con los Mediapuntas Que tenemos A Harrington De 20 años De edad Y vean En cuanto a uso De pie malo Precisión De pie malo Estabilidad Y resistencia Lesiones Vamos Tiene unos numerazos Lo malo La resistencia 66 Obviamente es un joven De 20 años Pues bueno Se va llevando Fuerza explosiva Y velocidad Bastante bien La verdad Recuperación de balón Tiene buen Número En efecto Finalización Tiene 66 Ahí la va a ir afinando Con el paso del tiempo Y aparte tenemos aquí A Gerre O no sé cómo se La voy a decir Gerre También tiene unos números Espectaculares En cuanto a uso de pie malo Precisión de pie malo Estabilidad Y resistencia A lesiones 17 años Esta es la diferencia Este tiene 3 años menor Y pues Tiene unos números También Que no sé Pueden ser algo Bastante interesante Tiene fuerza explosiva La velocidad No llega ni a 70 Pero pues bueno Ahí se va a ir afinando Tiene contacto físico Finalización 66 Igual Se va a ir afinando Con el tiempo Pase bombeado El pase al ras Está en la mierda Al parecer No sé a quién elegir Si al chico de 20 años O al chico de 17 años Y en cuanto al valor de mercado Tiene un valor de mercado De 386 mil El primer chico Y Harrington Tiene 532 mil En el valor de mercado Y 235 mil De salario Bueno aquí hay otro media punta También unos números Muy buenos Al lado de la derecha Y pues Tiene buena velocidad Buena fuerza explosiva Un buen salto Y solo tiene 18 años Creo que este chico Me convendría No sé cuánto Tiene un valor de mercado De 359 mil En la lista de préstamos A jugadores listados No sé Creo que lo voy a firmar Firmar el fichaje Creo que sí Me conviene Es un joven de 18 años Vamos Está bastante bien Bueno aquí encontré A un lateral izquierdo Texeira Que tiene 16 años O sea creo que es De los más jóvenes Que tenemos en la cantera Tiene una buena velocidad De 78 Y 78 de fuerza explosiva Bueno Contacto físico Además de que tiene Una muy buena altura De 186 Así que Creo que a este Lo vamos a firmar Igualmente Necesitamos laterales Vamos necesitamos Prácticamente Todo un equipo Bueno voy a firmar Con GR Que pues bueno Ya pueden estar Viendo sus números Así que sí Nos quedan Nos restan dos Necesito un defensa Un defensa canterano Caería bastante bien Me voy a ir con Sanders Este defensa central Que tiene 20 años Y pues bueno Vamos aquí a firmarlo ¿No? También Vamos a hacer Nuestros 5 fichajes De la cantera Que podemos hacer El último Creo que sería Un delantero ¿No? Caería muy bien Un delantero Miren dentro De lo que cabe Creo que Girost Sería el mejor Delantero Que podríamos fichar Ya que tiene 16 años Y entre lo que cabe Tiene una velocidad De 69 Que todos los delanteros Restantes No llegan a velocidad De más de 70 Así que pues bueno Creo que eso Influye mucho ¿No? Así que vamos a A fichar a Girost Digo Tiene muy buenos números Por parte de la derecha Obviamente irá aprendiendo Con el paso del tiempo Ahora lo que vamos a hacer Es a todos estos No los vamos a necesitar Pues bueno Vamos a poner en lista De préstamos Esto de a jugadores listados No sé qué signifique Así que a ver Vamos a añadirlo Vamos a ver Búsqueda avanzada Aquí podemos buscar A los jugadores Me habían mencionado A Kean De la Juventus 18 añitos Me dicen que es bastante bueno Y al menos El jugador POTS Que salió este año La verdad es de que Estuvo bastante bien Vamos a hacer caso Además de que tiene Buenos números Y vamos a intentar Fichar por él Ah bueno Ahí dice probabilidad de firmar Tiene dos rayitas Así que bueno Vamos a ver Si podemos negociar con él Solicitar negociaciones De traspaso Solicitar préstamo de un año Préstamos No 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 Vamos a solicitar Negociaciones Vamos a ver Si podemos negociar con Kean Probabilidad de firmar 60% O sea Está bien La probabilidad Ok Tenemos negociaciones Con Juventus Y aparte con el jugador El jugador como que No quiere mucho Venirse al equipo Porque está No sé En 48% O no sé Venga Vamos a dar 6.300.000 Por Kean Elegir un jugador Para intercambiar Podríamos intercambiar A algún jugador No sé Rondón No porque es el delantero Titular Vamos Así que pues bueno Perdón José Lu Pero tendremos que dar ahí A ver si No Probabilidad de firmar No quieren No quieren Poco O sea no quieren ningún jugador Bueno ya estamos con el jugador Sueldo anual Como que no le llama mucho la atención 1.200.000 Oye hijo Estás muy joven Para el dinero Vamos por favor Un poquito Un poquito más de humildad Le estamos aumentando casi 100.000 Por cada puntito Que le metemos Él solo quiere un año O sea dos años No le valdrían Mucho menos Tres Cuatro O sea ni siquiera A ver 1.400.000 Prima por partidos No creo Digo no No me llama mucho la atención Pero prima por goles Si no Hay que darle Alguna prima Hay que darle un extra Un plus Por andar metiendo goles Así que Que les parece Si 4.800 por goles Está bien Tenemos un 66% De probabilidad de firmar Las negociaciones Podrían ser complicadas Porque de hecho Apenas Satisfacemos Sus condiciones actuales Es que Quien por favor Ves que somos un equipo humilde Y por favor Un poco más de humildad Cabrón Si le damos un bono Por victoria Aumentamos de 66% A 72% Este chavo Llegaría a ser titular Con nosotros Me voy a arriesgar Con esto Aunque digo que así Está perfecto Vamos a intentar con esto Estas negociaciones Actualmente con 5 jugadores No puedes negociar Con 6 o con más jugadores Y ya no puedo quitar Aquí las Ah demonios Ya no me deja quitar La firma Al parecer nada más puedo Con 5 jugadores Ir negociando Y pues me pasé De esos 5 jugadores Y no sé cómo quitar Los filiales Así que pues bueno Vamos a avanzar En el tiempo En serio Este episodio Está siendo un poco confuso Porque la verdad Nunca había jugado En la Liga Master Y no sé qué onda Y pues bueno Estoy aprendiendo un poco De poco a poco Vamos avanzando Ok Están aumentando de media Lo cual es bueno Van entrenando Están mejorando Y bueno Tenemos también ofertas Ofertas por algunos jugadores Esto es que Moto puede ser Bastante importante 5 jugadores nuevos Se unieron al equipo Supongo que son los filiales Bueno ya nos están felicitando Por hacer nuestros primeros fichajes Y todo eso Creo que nuestra mentalidad Ha mejorado Y todo lo se lo debemos Al entrenador Gracias Gracias chicos Gracias A ver vamos a ver Nuestras negociaciones Que tenemos de actualizado Bueno aquí está Se recibió una oferta De traspaso Venga yo digo que así Estaría bien Para sacarle un poco De plata Y pues bueno A Muto No creo Me dan 8 millones Por él Pero el valor de mercado Está en 10 millones Y Muto No sé Muto es bastante bueno A mi parecer Digo Es bueno Tiene 26 años Pero no estamos Como para dejar Ir un jugador Como Muto Así que Vamos a interrumpir Negociaciones No quiero negociar A Muto No 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 Es un jugador Bastante importante Voy a ver si ya me permite Fichar a Keane Vamos a dejar Tal cual estaba A ver vamos a ver Si me permite negociar Esperando una respuesta Oficial Perfecto Perfecto Ya hicimos la negociación Ahí con Keane A ver si Si le apetece venir Que vamos De la Juventus A Newcastle Uff Bastante complicado Hubiera sido Creo que también Factible Pedir un préstamo Vamos a ver Si podemos pedir Préstamos De algunos jugadores Que otro jugador Podría ser bueno Venga estoy pensando Aquí todavía De Jong Creo que no se ha ido Al Barcelona No se si O bueno no se No todavía está en el Ajax Ahí lo podemos estar viendo Un mediocampista Bastante bueno Vamos a pedirlo A préstamo Un año Porque de traspaso No se No se como este Este chavo Está en 3 millones Y pago por transferencia En 19 Frankie De Jong Está demasiado caro Para nosotros Vean 19 millones Por pago por transferencia Y saldo anual 3 millones Está demasiado caro Así que vamos a pedir Un préstamo De un año A ver si nos lo quieren dar Voy a darle 4 millones y medio Apenas si alcanzamos El 50% De probabilidad De firmar Pero tenemos También Que tener Algún defensa ¿Saben? Algún defensa Joven No se No se me ocurre Alguno Oh si De League En serio Estoy intentando Ir por Por el Ajax Voy a solicitar Un préstamo De un año También Aunque son 4 millones No le llegamos No le llegamos A ver De 6 meses Al menos No Está bastante complicado De League No Con la Xignac 25 años Del Arsenal Tiene altas probabilidades De venir aquí Si es que Es que no sé Cuánto cobre A ver Vamos a solicitar 23 millones Nos devolvemos Nos devolvemos A nuestra casita A que Es un defensa Central Muy bueno Espero 17 millones No Es que piden Demasiado Para este equipo Es demasiado Más de 10 millones Por un jugador Es demasiado Vamos a buscar Con un valor En el mercado De 10 millones ¿Qué les parece? Ojo este Shaka Del Arsenal 17 años Tiene muy buena Velocidad La finalización Está en la B Pero iré aprendiendo Y con 17 años Me caería muy bien Y aparte Tenemos gran probabilidad De ficharlo No cobra ni un millón Bueno Nos saldría Este chico Nos saldría Bastante bien Tenemos 100% De probabilidad De firmar con él 99 Vamos a bajarle un poco Porque tampoco quiero Tampoco quiero excederme mucho Un 90% estaría perfecto A mi parecer 4 años No, no quiere Por 4 años Bueno, por unos 3 años Y un poco más de plata Para que ahí Lo amarremos bien A ver Otros jugadores Que sean buenos Y que puedan venir Al equipo Porque este Por ejemplo Brox Es bastante bueno Pero vean Es que solo tengo Una línea De probabilidad De que venga Hacia a mi Pues tampoco Bueno, acabo de encontrar Un lateral derecho Frederic Del West Ham United Tiene muy buena velocidad Vamos En cuanto a defensa Y recuperación de balón Pues no está muy bien Ya tiene algo de edad Pero oye 93 de velocidad Y 92 de fuerza explosiva Lo necesitaríamos Lo necesitaríamos No sé si el West Ham Lo quiera vender Sí Sí nos lo va a querer vender Lo quisiera Tiene 26 años Lo dejaría libre Como por los 30 Así que unos 4 años No caería nada mal Vamos a reducirle un poco El sueldo anual Unos No sé Lo voy a reducir Todo lo posible Ya que pues Hay una alta probabilidad Digo De 70 para arriba Es alta probabilidad Así que No sé Estaría bien Ahora voy a ir buscando Esperen Donde está el Leicester Se me ocurre El Leicester Tiene muy buenos jugadores Vamos a buscar Alguno Que vamos No cueste muy caro Y que tenga probabilidades De venir Schmeichel No tiene muchas probabilidades Madison Tiene muchas probabilidades O bueno Tiene 3 rayitas De probabilidad Bastante buen jugador 22 años Y su precio Es de 9 millones Estaría bien Pero también Tendríamos que ver Lo de los traspasos No sé cuánto he gastado Y 9 millones Es bastante Y aparte Sueldo anual Un millón No, no, no No me va a dar No me va a dar No, no, no Obviamente tampoco Voy a fichar Como por ejemplo A Bardi Que ya tiene 31 años Es bastante bueno Pero ya Al tener 31 años Como que no sé Vamos a ver su precio 24 millones No, no, no Ni de broma Estaba pensando en Grey Pero Tiene solo una línea O sea No está muy No, no quiere venirse Al Newcastle Y además Cobra bastante cargo Por lo que estoy viendo Ok Aquí tenemos a Barnes 21 añitos Y vean Sus estadísticas Es un media punta Bastante bueno 7 millones Si me podría arriesgar Me podría arriesgar Aquí a reducirle Un poco más 94% 90% Está perfecto Está perfectísimo Lo reducimos bastante De 7 millones A 5 millones Vamos a ponerle Toda la cuota de rescisión Y venga Estaría Estaría bien Creo que Va a ser y bien ¿Cuáles son las mayores escuelas De donde salen los jugadores Interesantes? O bueno La mayoría Si nos vinimos a la area divice Y pues O air device Y vamos a buscar Algunos jugadores Del Ajax O del PSV Que del PSV Hay jugadores Interesantes Pero no sé si se quieran venir Por ejemplo Berwin No está muy convencido No está muy convencido 30% Y además cobran Bastante caro Vean Ni siquiera aparece El Chucky Lozano En el PSV Digo ¿Qué está pasando aquí? Eric Gutiérrez Tampoco quiere el mexicano Venir aquí No Está muy caro Y no Ni siquiera quiere Vamos a intentar con el Ajax A ver si encontramos Algún jugador Que se quiera venir En serio El Ajax tiene jugadores Bastante buenos Como por ejemplo De Jong Saige De Ligue David Neres Pero en serio Es muy poco La probabilidad De poder ficharlos A ver Magallan Este tipo Está medio convencido Como que quiere Y como que no A ver A un año 60% de probabilidad De firmar Es que ni siquiera sé Cuánto es mi presupuesto Actualmente No sé si ya me vaya Haya pasado O me vaya a pasar Ya sé por quién Me voy a ir Si por un mexicano Voy a buscar al mexicano Diego Lainez A ver si quiere venir A ver si quiere venir Al Newcastle Vamos Está joven Acaba de llegar a Europa Oye como que no creo Que se ponga muy Muy cabrón Espero y no Aquí lo tenemos Tres rayitas de probabilidad Está bastante bien Para mí 18 añitos Vamos a ver Si quiere venir al equipo Vamos a reducirle un poco Uf no Si le reduzco algo No 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 Está muy complicado ¿Sabes qué? Un año Un año de préstamo Yo digo que si quisiera Si perfecto Si 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 Vamos a reducirlo Lo máximo posible 70% está bastante bien Un millón 671 mil Por Diego Lainez A préstamo un año Pero No nos deja Ya fiché Bueno ya intentamos Fichar con 5 jugadores Así que bueno Vamos a tener que esperar Gente esto está La verdad que Algo complicado No pensé que estuviera Tan complicado esto Tienes que andar Moviendo muy bien Tus cartas Buscando en los equipos E intentar mejorar A un equipo Como el Newcastle Está bastante complicado Por el nivel Que hay en la Premier League Uf Está complicado Gente yo digo que Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Hicimos práctica Estuvimos prácticamente Con los fichajes No hemos jugado Ningún partido Ya en el siguiente episodio Intentaré jugar el partido Que de hecho Creo que se viene Creo que Si avanzamos en el tiempo Si vamos El primer partido De la liga De la Premier League Contra el Watford Creo que si Si el Watford El propietario modificó Uno de los objetivos Que te fijó Puedes consultarlo En los cambios Ahora que objetivo Modificó Cabrón No ves que tengo problemas Tengo dolores de cabeza Con los fichajes Y todavía andas aquí Gana el primer partido La liga está a punto De comenzar La temporada va a ser larga Pero quiero que Empecemos con un buen pie Ganando Vamos a ver nuestro calendario Antes de despedirnos Nos vamos a enfrentar Contra el Watford En el siguiente episodio Anuncio de mejor jugador De Europa Después nos enfrentamos A Liverpool En la segunda jornada Y después tenemos Último día De periodo de transferencias O sea Tenemos algunos días A partir Estamos en el 21 Tenemos hasta el 31 de agosto Para hacer últimos fichajes O intentar Que gente se venga Al equipo E intentar convencer A jugadores Al menos a préstamo Algo Porque este equipo Necesita Vamos Necesita de cosas Necesita ganar cosas Para obtener más ingresos Bueno gente Si quieren un siguiente capítulo De la liga master De PES 2019 Antes de que salga PES 2020 Pues bueno Apoyen mucho este video Para Como el video pasado Para yo saber Que les gusta Y traer más ¿No? ¿Cómo se hacen Derrogar estos jugadores?